Soy un cabeza rapada, pero no soy de los nazis Si mi barba les despalta, algo debe preocuparles Me abroche las agujetas de mis botas militares Cinco, siete y boina negra, a la orden mi comandante Poco a poco fui ascendiendo, me asignaron un equipo Aprendí todo el manejo, como le agradezco al chino Yo soy el gato negro, el que protege su espalda Vamos, yo soy el sargento, soy el phoenix de los antras Fui fletero en algún tiempo, caminante de caminos Pero me dejé de eso, y agarré el cuerno de chivo Cristianautica en playera, y una charola de jefe Al frío chamarra negra, bien armado hasta los dientes Me entreno tirando al blanco, y así me calmo las ganas Si me caigo me levanto, no me quejo, aquí es la charla Traigo la cara marcada, y de muy pocos amigos Yo no le temo a la parca, porque ella viene conmigo Mi respeto al compa Meli, y al cinto Eche de ganas pa' adelante, compa Chango Los que me achicopale, compa Roque Fierro En uno siempre y atento, junto con el instructor Esperando el momento, como agujas de reloj En la espalda un PDC, un tubo lanza granadas Que revienta la pared, mientras quemo la africana Talismán pa' los negocios, la que adornan esas cachas Son puras calajas de oro, que es la marca de los antes Que te has ganado el sitio de portar estos fusiles Y que venden esos cinco, le dice L.R. Alfinix Nunca sigo los manuales, pues me guío por el instinto Si me ven manchas de sangre, a vencer del enemigo La marca de la bestia, dicen que son los tres de ellos Yo porto unas cinco a siete, con el chino estoy al cien Paticinio profecías, que me salvan de traiciones No piensen que es brujería, son puras premoniciones Soy Esther el gato negro, donde estoy y donde vaya Y aunque me muera de viejo, voy a morir como un antra Y no son mentiras, pariente ¡Piarro a la verga!